Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, me encuentro con el Ángel de la Música Ranchera, que próximamente estará en entrevista a través de la Superior Stereo. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con ustedes, gracias por la invitación a la Superior Stereo, un saludito para todos los que van a ver esta entrevista, desde aquí, desde la bella ciudad de Bogotá. El Ángel de la Música Ranchera es un cantante nuestro, de la música vernácula de México, nacido en El Salvador, y les está presentando por estos días, tres segundos, aquí está un fragmento para que escuchen su calidad vocal. Tres segundos, según la composición del maestro José Antonio Hernández, papá de Franci, desde hace tiempo espero que me hables con franqueza, que me digas de plano lo que sientes por mí. Ahí les dejo un pedacito nada más de tres segundos, lo demás lo van a escuchar en la entrevista, así que no se la pierdan. Entrevista por la Superior Stereo con el Ángel de la Música Ranchera, hasta la próxima. Gracias por ver el video.